Buena, linda, fresca y suculenta tarde. Este es el nacimiento del niño Jesús, que va a estar en el centro de mesa de nuestro comedor el día 24 en la noche. Nos va a acompañar a su fiesta de aniversario a toda la familia y ahí vamos a hacer oración de los alimentos y agradecer porque tiene más de dos mil años con nosotros, amándonos y siendo parte de nuestras vidas. Está muy, muy lindo. Y ahorita se nos ocurrió ponerlo aquí para que sea nuestro invitado de honor rodeado de estas hermosas plantas y su familia. El invitado de honor de esta Navidad y de todas las Navidades como debe de ser. Feliz Navidad. Feliz Natividad de Jesús. Amén. Feliz Natividad de Jesús.